Y atención, hay graves daños ambientales por la extracción ilegal de oro en el Bajo Cauca Antioqueño. Según el ejército, la policía del río Nechi está en grave peligro por cuenta de la minería ilegal. Los estragos de la utilización de mercurio, la deforestación y los cambios en el cauce del río Nechi en el Bajo Cauca Antioqueño han destruido lentamente cada una de sus vertientes. Un panorama desolador que desde el aire muestra marcas del desastre natural. El raúldal que baña los municipios de Zaragoza, el Bajo Nechi en Antioquia, es cada día afectado por la minería ilegal que extraen hasta 25 toneladas de oro, negocio que es manejado por grupos al margen de la ley. Generando extorsión, generando extracción ilícita y comercio ilícito de estos yacimientos mineros. El verdor que caracterizaba la región y la presencia de variedad de fauna se ha perdido en tierra amarillenta y máquinas que roban la vida a la naturaleza. Ante este duro panorama y para garantizar seguridad en una de las zonas con más altos índices de violencia, el gobierno creó la Fuerza Tarea Aquiles. Esta Fuerza Tarea tendrá un componente dentro de sus 4 mil hombres que es parte del componente terrestre que estará atacando la explotación ilícita y de yacimientos mineros. En el 2018, la séptima edición del ejército realizó siete operaciones donde fueron capturadas 71 personas, destrucción de 30 máquinas y la cautación de...